Rara vez separamos tiempo para reflexionar en lo que es verdaderamente importante. En medio de los afanes diarios, ¿alguna vez usted tuvo un instante para pensar en Dios? ¿Saber quién es Él y cómo actúa? ¿Sabe? Muchos dicen, yo no creo en Dios porque no lo veo. Aunque Dios no se revela a nuestros sentidos, es decir, no podemos verlo, tocarlo ni oírlo, Él nos dejó evidencias suficientes que prueban su existencia. Basta mirar la tierra, el cielo, el mar, las maravillas de nuestro cuerpo y el orden del universo. ¡Qué perfección! Todo eso refleja a un Dios inteligente, un Dios de orden y belleza que nos comunica sabiduría todo el tiempo. ¿Cuántos dioses existen? Efesios 4, 6 afirma, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En otras palabras, la Biblia es contundente al decir que existe un solo Dios. Pero ese Dios único se manifiesta a través de tres personas. ¿Y cuáles son las tres personas de la Trinidad? La segunda epístola a los Corintios 13, 14 dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Allí están bien claramente definidas las tres personas que forman parte de la Divinidad. El Padre, Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Mucha gente no puede entender este misterio. Si hay un solo Dios, ¿cómo hay tres personas? Y si hay tres personas, ¿cómo hay un solo Dios? Pero mira, Martín Lutero decía que la mente humana es como un vaso, y que Dios es como todo el agua del mar. ¿Podrías hacer caber en un vaso todo el agua del mar? Claro que no. Entonces, ¿cómo puede la mente humana comprender a Dios en su plenitud? Literalmente es imposible. ¿Cuál es la naturaleza de ese Dios? Juan 4, 24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran, en Espíritu y en verdad, es necesario que adoran. Ahora, si Dios es Espíritu, tú no puedes tocarlo, no puedes palparlo, no puedes verlo. Y hay mucha gente sincera en este mundo que no cree en Dios porque no lo puede tocar. Y sin embargo, cree en el amor, por ejemplo. El amor es una experiencia humana. Tú no puedes tocar al amor, pero tú crees en el amor. Bueno, Dios no es solamente una experiencia humana. Dios es Dios, creador del cielo, absoluto, un Dios personal. Pero la Biblia afirma que es Espíritu, no lo puedes tocar. Pero el hecho de que no lo puedes tocar no quiere decir que no existe, o que no puedas creer en Él. ¿Cómo se considera Dios en relación al hombre? Primera de Juan 3, 1 y 2 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, Dios quiere ser tu Padre. Y si tu Padre es el Rey del Universo, y tú eres el Hijo del Rey del Universo, ¿qué eres tú? Eres un Príncipe. Entonces atrévete a vivir como un Príncipe, o como una Princesa Maravillosa de Dios. ¿Se preocupa Dios con tus problemas? Mira lo que dice el Salmo 41 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios, verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. ¡Qué concepto maravilloso! Dios se preocupa de ti, aun cuando estás en las profundidades del abismo, de la desesperación. Cuando no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir. Cuando te sientes tan débil, tan frágil, cuando te sientes acabado, perdido, destruido, como es bueno saber que Dios se preocupa por ti. Ahora vamos un poco atrás a la creación. ¿Cuál fue el papel de Dios en la creación del universo? Según Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo que existe hoy día, inclusive tú y yo, todos hemos sido creados por Dios. Y si Dios nos creó, si salimos de las manos de Dios, entonces nuestra vida tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un objetivo. El secreto de la felicidad es descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Ahora vamos a ver algunas características de Dios. Dios es espíritu, ya lo dijimos. Juan 4.24 afirma eso. Dios es eterno. Isaías 57.15 dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para dignificar el espíritu de los quebrantados. El alto y sublime, el que habita en la eternidad. Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Por lo tanto, sus promesas son eternas, puedes confiar en Él. Otra característica, Dios no cambia. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es un Dios, ahora fue otro Dios ayer, será otro Dios mañana, no, es el mismo Dios, por lo tanto, su palabra también es eterna, su palabra no cambia, porque Dios no cambia. Otra característica, Dios es perfecto. Mateo 5.48 dice, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Naturalmente, la perfección de Dios es la perfección en su esfera de divinidad. Nosotros podemos ser tan perfectos como Él en nuestra esfera de humanidad. Otra característica, Dios es sabio. Primero a los Corintios 1.24 dice, Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios es sabio. Y si Él es sabio, Él puede orientarte para tomar las decisiones sabias, para no equivocarte en la vida. Cuando no sabes qué hacer, puedes arrodillarte y conversar con ese Dios que te comprende, que es tu Padre, que es sabio, que es eterno, y puedes confiar en sus consejos. Y ahora, después de conocer mejor a Dios, Él espera que tú respetes su nombre. Éxodo 27 dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Él espera también que tú obedezcas su voluntad. Hechos 5.29 dice, Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú amas y respetas a Dios, naturalmente obedecerás su voz. Finalmente, Él espera que tú lo coloques en primer lugar. Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú colocas a Dios en el primer lugar, puedes creer que Él te llevará por los caminos de victoria, y tu vida será una vida de victoria, de realización y de prosperidad. Él es gran protector, Señor Jehová y Jehová, glorioso Salvador, nuestro Mesías. El Hijo que murió por darnos salvación, Él es Señor que nos puede restaurar. Puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. y es gran Señor que nos puede restaurar. Él es Señor Jehová, Él es Señor Jehová, Dios poderoso restaurar. Dios poderoso, Señor Jehová, Gracias.